Remodela tu espacio y aprovecha la gran venta de la madera en Ágalo. Madera de pino americana cepillada y desplemada especial para carpintería, varias medidas, desde 29 pesos la pieza y variedad de molduras de pino con 20% de descuento. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Compra en línea en ágalo.mx. Ven y pregúntale a los buenos. ¡Ágalo!